Mi persona es fundador del instrumento político, soy exdirigente de las seis federaciones, entonces, y tenemos la obligación de aclarar ante los medios lo que está pasando dentro del instrumento político, porque se está desviando el horizonte del instrumento político, no se está respetando al pueblo. Así como en los 14 años y actualmente, yo me pregunto cuántos ministros son los que representan al pueblo, a las organizaciones sociales. Primero, en las seis federaciones no hay debate, no hay debate de consenso de bases, no existe. 12 personas definen el ampliado en el momento cuando se des en las seis federaciones. Entonces, no existe tal debate, personas que tienen línea no tienen la voz y voto en las seis federaciones. De alguna forma, todo se está imponiendo hacia las bases. Yo creo que este debe cambiar a nivel del país y el pacto de unidad debe buscar la unidad. El pacto de unidad debe dar lineamientos a nivel nacional, que también ver temas, espacios, que nada tienen que ver. El pacto de unidad le está entendiendo que su tarea es buscar pegas, cuando no lo es así. Vamos a asistir a este Congreso con un propósito de dar lineamiento, de dar el horizonte del instrumento político, también hacer respetar el proyecto antiguo del instrumento político, que actualmente no existe para los líderes ese proyecto político.